Hola a todos, en esta oportunidad vamos a crear un portafolio de renta fija utilizando redes, pero primero vamos a explicar cuál es el contexto del ejercicio. En esta oportunidad nosotros tenemos tres meses y cada mes tiene unos requerimientos de efectivo. En el mes uno tenemos dos, en el mes dos tenemos diez y en el mes tres tenemos seis. También el ejercicio nos muestra que tenemos un stock de seguridad que puede ser interpretado como caja menor y que sea de uno en cada uno de estos meses. Tenemos un disponible de 100 y como podemos ver nos alcanza para cubrir esta necesidad de efectivo. Pero entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a invertir estos 100 de tal forma que nos genere un efectivo para cumplir con las necesidades que tenemos mes a mes. Entonces, vamos a hacer la inversión para que en el mes uno nos deje tres, que es lo que necesitamos de efectivo. En el mes dos nos de un efectivo de 11, que es lo que necesitamos cubrir ahí, el resto del dinero lo tengamos invertido. Y en el mes tres nos de un efectivo de 7 y el resto del dinero esté invertido. Eso es lo que vamos a buscar en el primer paso. Ahora, ¿qué es lo otro que estamos buscando? Además de tenerlo invertido, que nos genere la máxima rentabilidad. Porque tenemos tres títulos para invertir, pero la combinación de esos títulos es la que genera la máxima rentabilidad. Para ello, vamos a utilizar las redes. Las redes lo que hace es mostrarnos todas las posibilidades que tenemos en cuanto a cada uno de los meses. Esta es la representación de estos meses que tenemos aquí. Y las flechas se refieren a cada uno de los títulos. Entonces, cuando nosotros construimos la red, vamos a ver cuáles son todas las posibilidades que tenemos o todos los caminos que tenemos para llegar a un punto. De todas las posibilidades, vamos a escoger las mejores para así obtener la máxima rentabilidad. Esto lo vamos a solucionar en los próximos videos. Gracias.